Permítame, hundo botonitos. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del lugar y la hora en que estés viendo este video y en donde estés conectado. Bienvenidos a todos los que están en vivo. Es un gusto tenerlos aquí el día de hoy. Así que vamos a comenzar con el segundo día del diplomado que nos espera una aventura bastante interesante. Vamos a seguir con el tema de fundamentos del pensamiento, ¿de acuerdo? Pero como siempre, antes de eso, vamos a trabajar algo de la parte física del campo. ¿Les parece? ¿O no? Si me dan like, significa que vamos bien. Si no me dan like, significa que no. Ok. No se olviden que ahí hay unos botoncitos donde pueden aplastar like. Eso, sí. Ese es un buen acuse de recibo por el momento. Ok. Very good. Entonces, permítame, me levanto. Y vamos a trabajar una técnica. Vamos a ver un drill, más bien. Un master drill. Algunos me estaban preguntando cómo es el tema de los master drills. Y se los explico a todos de una vez. Los master drills son como las secuencias maestras de donde nació el programa o el sistema KEMPO. Si se puede saber qué es lo que el maestro de Ed Parker le transmitió, en este caso, William Chau, le transmitió a Ed Parker, fueron estas secuencias de ejercicios maestros de donde nace todo el programa KEMPO. Ok. Son 20. Voy a compartirles una más para que ustedes la puedan practicar en casa. ¿Estamos? Es muy conocida y muy fácil por todos y vamos a ir tratando de sofisticarla gradualmente. Entonces, vamos a hacer Figure 8. Hammer, Bagnacol, Hammer, Bagnacol. Vamos. Uno. Vamos a darle 50 veces. Go. Derecha, izquierda. Entramos con golpe de martillo y salimos con Bagnacol. Hammer, Bagnacol. Vamos. Dele. Y gradualmente le iremos sofisticando. Puedes hacerlo sentado, parado, como gustes. Lo importante es que lo hagas. Ok, ok. Vamos viendo. Máster, se me está cayendo la conexión cada minuto, cada 30 segundos. Bueno, ahí sí ya nada que hacer por mi lado. Bueno, yo voy mirando como me vaya, como me vaya saliendo la conexión y después lo miraré por la página que usted lo monta. Ok. Pues no se olvide de mantener la caja conceptual dentro. Ok, vamos a agregarle un movimiento. Entonces, cuando hacemos el Hammer, hacemos un Puck to the Ice y regresamos con un Bagnacol. One, two, three. One, two, three. Figuero, hey. Pah. One. Después puedo hacer otro lado. Ok. Lo haces el Puck to the Ice y Bagnacol. Igual. Entonces, haces un Hammer, Puck to the Ice, Bagnacol. Ok, one, two. Por el otro lado, one, two. Ok. Vamos, dale. Muy bien, vamos, vamos. Figuero, Puck to the Ice, Bagnacol. Ok. Eso, muy bien. Entiendo a todas las personas que me comunican que su señal de internet es medio inestable. No se preocupen. Gracias por hacer el esfuerzo de conectarse. Genial, genial. Muy bien. Ok. Ahora vamos a hacer uno, dos, tres. One, two, three. Hacemos un Extended Block. Inward Block. One, two. Ok. Inward Block, Extended Block, Check. Inward Block, Extended Block, Check. Eso, muy bien. Ok. Enward Block, Check. 1, 2, Crossover, Hammer, Heel, Pan. 1, 2, Crossover, Hammer, Heel, Pan. 1, 2, Hammer, Heel, Pan. Block, Extended Block. En español sería bloqueo medio interno, bloqueo extendido hacia afuera, chequeo, golpe de martillo descendente, paso cruzado hacia adelante, golpe de palma hacia la mandíbula. Vamos a agregarle 1, 2, hammer, cross over, heel palm, front knee, inward elbow. Ok, hammer, back, front knee, sandwich. Ok, vamos ahí, 1, 2, back. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos. ¿Cómo se llama la técnica? ¿Cómo fue la division? ¿En 20 Maze? ¿La primera cuál fue? General Destruction, una de marrón, me parece. ¿Quién da más? Es similar a la extensión de Fatal Deviation, digo yo, en 20 Maze. Parallel Deviation no tiene extensión porque es una sola técnica, es de cinturón café. Ok, la técnica es de cinturón café. Me parece que es de cinturón café. Feral Deviation. No tengo otro tipo de hammer. ¿Ok? Feral Deviation, de cinturón café. ¿De cinturón café? Cap. ¿Qué pasa? Fatal Deviation. o desviación fatal fatal desviación o desviación fatal y en inglés es como fatal fatal desviación desviación ok ¿están calientes? ¿salió o no salió? muy bien ya bueno estamos calientes pero yo la mente despejada lista y preparada para lo que viene ok ok voy a unir unos botoncitos por aquí y voy a compartir pantalla apagar los micrófonos por favor para poder avanzar sin mayor interrupción confirme por favor si se ve bien la pantalla si maestro si maestro está muy aumentada maestro perfecto entonces nos habíamos quedado maestro disculpe la pantalla se ve bien pero la imagen de arriba no se ve la imagen de donde los demás participantes y usted no me importa lo importante es que se vea lo que está en pantalla y después les amplio la idea ok no se si ahí se ven o no ok bien entonces nos habíamos quedado en el día de ayer en el día anterior perdón sobre que pienses y aprendas primero el sistema que en Potalco está estructurado y luego puedas comenzar a dar y darle las pinceladas propias ok entonces habíamos hablado que la manera difícil de hacerlo es memorizar un millón de técnicas que es la manera difícil de aprender Kempo y la manera fácil es estudiarlo y mirarlo desde un punto de vista de aplicación y ver si son funcionales ok si son funcionales para nosotros entonces si tú ves aquí te decía que examines el Kempo desde tu propio punto de vista y mire si es funcional y cómo hacerlo funcional para ti y te digo tómate el tiempo y el esfuerzo de hacer un completo examen de un tema introspectivamente mediante la observación la manera difícil de hacerlo es memorizar un millón de técnicas mira el Kempo estudialo cuestionalo úsalo y habrás descubierto algo por ti mismo entonces aquí tienes un fundamento de pensamiento que es estudiarlo cuestionarlo usarlo si ven para poder emitir un criterio y de algo primero tengo que conocer de eso antes de poder emitir un criterio verdad no puedo emitir un criterio si desconozco cómo funciona algo es como por ejemplo yo no sé nada de física cuántica entonces no podría emitir un criterio de física cuántica si desconozco de ese tema o de astrología entonces si yo no conozco de ese tema mi criterio no va a tener tanta fuerza o firmeza ni va a tener como ese respaldo al contrario al contrario de alguien que si lo tiene entonces el Kenpo es igual antes de hablar de Kenpo tienes que vivirlo estudiarlo practicarlo usarlo lo suficiente como para que se pueda emitir un criterio propio si eso no sucede pues no estás haciendo Kenpo por eso te digo míralo por ti mismo y habrás descubierto algo entonces cuando alguien descubra algo aplicando este principio del fundamento del pensamiento del Kenpo me escribe y me deja saber si lograron encontrar algo ok entonces las técnicas y los principios son sumamente funcionales pero no son sumamente funcionales solo porque nosotros lo digamos sino porque lo hemos investigado lo hemos vivido y lo hemos experimentado solo así entonces entenderás que es funcional sino no así que el único consejo que puedo darte es que estudies Kenpo por sí mismo lo uses exactamente como se presenta luego forma tus propias opiniones no las opiniones de los demás sino tus propias opiniones estudiado con el propósito en mente de llegar a tus propias conclusiones con respecto a si los principios que has asimilado son correctos y funcionales si tú no buscas que sea funcional entonces no estás haciendo Kenpo si lo que estás trabajando no es funcional hay algo que no estás comprendiendo entonces tienes que investigar qué es lo que no estás comprendiendo solo con estos principios de educación en mente puedes llegar a ser un individuo verdaderamente educado y un buen Kenpoista ok si me explico entonces antes de criticar al Kenpo de criticar a los Kenpoistas primero mírate tú y asegúrate de comprender muy muy bien lo que estás haciendo donde se ve la mayor falencia de los Kenpoistas no es en las técnicas es en las formas donde se ve la mayor falencia de un Kenpoista cuando no entiendes para qué haces la forma o por qué haces la forma entonces ahí comienza el verdadero problema con el Kenpoista porque las haces por imitación pero no con conciencia o razón por eso te digo que usas estos principios de educación cuando estudies Kenpo manténlo siempre en mente y así podrás ser un verdadero Kenpoista educado en Kenpo entonces vas a tener un criterio de Kenpo si no tienes criterio pues es mejor no hablar antes de emitir un comentario primero edúcate asegúrate de comprender bien bien lo que vas a hacer lo que vas a entrenar y cómo lo vas a hacer ok perdón si soy algo crudo pero es la realidad y la forma más educada que pude encontrar de decir las cosas no sé si está bien para ustedes de esa forma denme like si está de acuerdo perfecto perfecto bien entonces ahora quiero que pienses con estas ideas y úsalas si te hacen sentido de lo contrario deséchalas tal cual te digo aquí úsalas si te hacen sentido de lo contrario deséchalas entonces dice y lo puedes leer un Kenpoista es alguien que es capaz de influir positivamente en el control de personas en torno a situaciones mediante lo aprendido eso de entrenamiento alguien está jugando con la pantalla y poniendo puntitos por favor tenga la gentileza de no estar jugando con los puntitos que están apareciendo en pantalla muchas gracias entonces mira la primera idea un Kenpoista es alguien capaz de influir positivamente en el control de personas entornos y situaciones mediante lo aprendido en su entrenamiento ¿cómo entiendes eso? fácil ser Kenpoista ¿verdad? tiras par patadas par puñetes y ya bueno así pensaba que era yo así pensaba tipo como en las películas ajá ¿y ahora? ¿qué tiene su lado teórico? a mí me doña nada no es tan teórico es de razón más que teoría es de razón Francisco cuéntame perdóname yo quiero poner en bueno en perspectiva o más que nada destacar una palabra que es clave aquí dice positivamente y eso claramente indica que si bien como decimos acá en Chile tengo amigos que lo han planteado yo al principio la frase comillas decía yo al principio era polvorita significa que la primera golpe pero claro con el avance del tiempo en el estudio del Kenpo y lo que vamos recibiendo como alumnos nos va a llevar a utilizar el Kenpo de esta manera positiva y significa que yo voy a tener que tener la capacidad de disuadir conversar analizar y controlar de una manera asertiva en una situación crítica y claro si ya con todo eso no hay caso no hay forma porque claro vamos a tener que vernos obligados a lo mejor a aplicar uno o dos movimientos que puedan reducir el peligro digamos al cual nos podemos enfrentar pero esa palabra positiva es muy clave porque significa mirar esto de una manera positiva en la vida de un Kenpo en mi opinión correcto muy buena opinión muchas gracias Francisco muy bueno creo que creo que la mejor pelea es la que se evita y uno puede ser un ganador aún rehuyendo la pelea bueno es un buen punto bien gracias cítalo buenas tardes siguiendo con la idea de Francisco como decimos los chilenos somos polvoritas de repente y lo que nos enseña el Kenpo es a a tratar de controlarnos nosotros mismos controlar las situaciones y muchas veces bajarle el perfil a la situación en cual nosotros tenemos que estar involucrados eso es lo importante como dice Francisco es lo positivo de tratar de bajar el perfil a la situación y como dice el credo si ya no hay más casos bueno ahí presento las manos vacías pero siempre tratar de encontrar la solución antes de tener que actuar ya sea defendiendo o para defender muy bien de acuerdo muchas gracias cítalo excelente punto alguien más que quiera comentar levante la manito por favor no se olvide el botoncito que dice levantar manos si quiere intervenir porfa para poder tener el orden ok bien entonces quiero darte un nuevo punto de vista con el cual pensar porque veo que todos están pensando en defensa personal y que pasa con la vida diaria cuántas veces estás usando el campo para defenderte creo que por lógica por aspecto legal hay muy pocas veces en las que uno tenga la oportunidad de aplicar el campo en una pelea ok no es que no lo vas a aplicar de manera real o que no va a funcionar sino no es que todos los días vas a ir a golpear a la gente yo por lo menos en los últimos cinco años he tenido la fortuna de no tener que golpear a nadie ok pero entonces ¿por qué nos enfocamos en la defensa personal? cuando hablamos de un campoísta ¿es solo alguien que se defiende? un campoísta solo es el que hace pum 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 y a eso se resume un campoísta ¿ven? entonces el punto que te quiero mostrar aquí por eso te digo que pienses con estas ideas es que un campoísta es alguien que es capaz de influir ¿qué significa influir? ¿qué entiende por influir? convencer a alguien orientar exactamente mediante las palabras las acciones y los resultados ¿verdad? entonces tú puedes influir en alguien mediante la capacidad verbal la capacidad de acción y la capacidad de obtener resultados entonces dice que un campoísta es alguien que es capaz de influir positivamente en el control ¿qué es el control? ¿cómo entienden control? como dominio no, dominar sería algo distinto es una es una aptitud del ser humano que produce dominio produce estabilidad produce esto coherencia sí en parte sí aunque no es la palabra dominio porque dominar significa otra cosa pero vamos a ver que es el control Ítalo ¿qué me cuentas? es más o menos poder tener un autocontrol de sí mismo lo que pienso yo va por ahí en la situación que amerite ya influir confianza también en las personas que están posiblemente alrededor de uno porque es típico no sé si en otros países pasa igual pero aquí en Chile se arme una pelea y salieron hasta los perros para afuera a mirar en cambio nosotros lo que tenemos que hacer es influir en tal persona de tal manera como dije antes bajar los ánimos y dar una una actitud positiva para evitar cualquier conflicto sí he aprendido un nuevo modismo hasta los perros van para afuera he aprendido algo nuevo cuéntame Francisco no cortito respecto al mismo punto control para mí sería establecer límites desde la A hasta la C para poder en ese punto moverme como estaba hablando acá de influir positivamente sería influir positivamente desde aquí y hasta acá sería establecer un límite para el manejo digamos en este caso de la de la persona o el entorno muy bien muy bien está muy cerca les voy a dar una nueva definición de control y piensen con esas definiciones parece están de acuerdo de una nueva definición de control perfecto entonces control es la capacidad que tiene el individuo de comenzar cambiar y parar cosas y personas a voluntad I repeat control se define como la capacidad que tiene el individuo de comenzar cambiar y parar a personas o cosas a voluntad qué tal esa nueva definición de control ejemplo digamos que yo sé que mi límite son por decirte algo tres cervezas o tres whiskeys pero me bajo la botella entera tuve control no entonces no pude controlarme ni a mí mismo ni a las personas ni al objeto otro ejemplo si yo estoy conduciendo el auto y de repente el auto se choca tuve control sobre el vehículo verdad que no entonces existe el control y el no control los accidentes suceden porque no hay control entonces básicamente los accidentes no existen simplemente es el no control de una situación o de un objeto o de una persona ok el no control del entorno entonces si yo no controlo mi ímpetu mi emoción mi cuerpo entonces como pretendo como pretendo poder controlar al entorno y otras personas como ves un entorno controlado no sé si tú has ido a una oficina que está llena de papeles y están papeles por doquier será eso que tienes control del entorno no 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 control porque si tuvieras control estuviera todo ordenado y fuera funcional ok otro ejemplo no sé si les ha pasado que van conduciendo y los agentes de tránsito empeoran las cosas en vez de solucionarlas y a veces no ayudan de mucho y hacen y causan más tráfico verdad entonces eso sería control la capacidad que los individuos tenemos de comenzar cambiar y parar a voluntad a personas y cosas ok entonces con eso en mente volvamos a leer este esta primera idea que te ofrezco que dice que un Kenpoista es alguien que es capaz de influir positivamente en el control de personas entornos y situaciones mediante lo aprendido en su entrenamiento ok vamos a abrirle el micrófono a Rodolfo cuéntame Rodolfo ya no quiere hablar ok se te escucha entrecortado Rodolfo no se te entiende nada no se te entiende nada ok vamos a seguir avanzando entonces como te decía maestro entonces el control sería entonces ya te perdimos Rodolfo no se escucha nada no sé si apagas tu micrófono lo vuelves a encender o te sales y vuelves a entrar normalmente a veces hay esa interferencia que no se entiende ni se escucha nada mientras tanto le sigo dando otra idea otro punto de vista ok hasta que Rodolfo pueda solucionar el tema del audio y vuelvo y repito piensa con esta idea y si te hace sentido úsala si no deséchala no hay problema nada aquí es impuesto tú lo puedes aceptar o lo puedes desechar a voluntad o a discreción entonces un campo es alguien que es capaz de influir positivamente en el control de personas entornos y situaciones mediante lo aprendido en su entrenamiento entonces tu entrenamiento está basado solo en patadas puños golpes o en qué se basa tu entrenamiento mira ahí hay una buena pregunta en qué se está basando tu entrenamiento hay muchos factores el físico el mental el psíquico el psicológico el espiritual tienes que manejarlos todos y entrenarlos todos para poder ser un campoísta real si no está fallo exacto muy bien Rubén mieron cómo la idea de ser un campoísta se amplió así de lo que estamos mirando así ahora con el ejemplo que nos da Rubén se volvió así ya no es solo patadas puñete ahora también tenemos que ver algo más integral espíritu mente cuerpo ven entonces dos dice un campoísta es alguien que es capaz de desarrollar habilidades en otros entonces nosotros como campoísta somos capaces o deberíamos ser capaces de desarrollar habilidades en otras personas en este caso nuestros estudiantes si tú no estás desarrollando habilidades en tus estudiantes cómo está tu trabajo como instructor o como campoísta si no estás desarrollando habilidades en las personas con las que tienes contacto cómo estás funcionando ok ahí te dejo preguntas de reflexión un campoísta es capaz de potenciar las destrezas físicas mentales espirituales de las personas que están dentro de una esfera de influencia perdón no se olvide de mantener el micrófono apagado por favor para no tener estas interrupciones entonces te decía un campoísta es capaz de potenciar las destrezas físicas mentales y espirituales de las personas que están dentro de su esfera de influencia entonces ya hablamos que el kepoista es un influencer tú al hecho de ser más sabio que las otras personas te vuelves un influencer quieras o no quieras si tú eres cabeza de hogar tú eres un influencer para tu familia te des cuenta o no te des cuenta estás influenciando estás ejerciendo liderazgo bueno o malo pero estás haciendo un buen estás haciendo liderazgo o influenciando ok es un dato estable para la sociedad que es un dato estable dato es una pieza de información de un gran conocimiento y estable es algo que está firmemente establecido es sólido como una columna como un piso entonces cuando te digo que tú eres un dato estable para la sociedad significa que tú eres un ejemplo de vida que eres alguien digno a quien imitar o a quien seguir eres la persona cual el niño la niña el joven el adolescente va a recurrir por consejo y te va a decir maestro sensei profesor instructor máster como quieras llamarte ¿qué hago? entonces yo te cuento una historia yo tenía un alumno que era de 16 años cuando llegó a mi escuela era un chico buena onda tranquilo buen estudiante solo tenía un pequeño defecto que le encantaba defender a sus amigos y los amigos armaban a pelea y él entraba por defender a sus amigos él entraba a la pelea y él es el que más aguantaba los golpes y el que estaba primerito cuando decían pelea él estaba primerito para defender a sus amigos y una vez la mamá viene y me dijo oye Roberto sabes que ya no sé qué hacer con el Santi cada viernes llega golpeado tengo que ir a ver qué pasó en el colegio cada viernes es la misma historia entonces me senté y conversé con él le dije Santi cuéntame ¿qué pasa? tú estás armando las peleas estás armando el relajo dice no lo que pasa que son mis amigos los que arman el relajo pero yo siento la necesidad y la obligación de protegerlos y defenderlos ah le digo entiendo comprendo bueno ¿y qué beneficios te da eso? te está haciendo un mejor ser humano el defender a tus amigos de esa manera te está ayudando a crecer ¿qué beneficio te está dando? entonces ahí resulta que me cuenta la historia completa y era un amigo de él el que iniciaba la pelea y después se iba entonces iniciaba la pelea los otros entraban a la pelea y él se barajaba se iba y dejaba a los otros dando la pelea hasta que un día le dije mira la próxima que él haga eso tú déjalo solo y hizo eso exactamente lo dejó solo aprendió que nunca debía crear un problema y él aprendió que los amigos no son los que están ahí solamente para defenderte sino también para ayudarte a crecer y desde ahí nunca más se metía en ningún problema en el colegio se graduó con honores del colegio y fue el mejor egresado de su colegio y su promoción haciendo una tesis del KEMPO aplicado a la física entonces entonces como uno puede influenciar de esa manera a las personas con las que tiene contacto entonces tu obligación como KEMPO es ser un dato estable para la sociedad que tú seas un ejemplo de vida para las personas no es tarea fácil pero por eso elegimos este estilo de vida estamos la siguiente idea que te quiero compartir un KEMPO es alguien que ayuda a mejorar la sociedad como básicamente ya te dije a través de su ejemplo de vida es alguien que demuestra su cordura no es el que te dice ah no sácale la cresta sácale la cabeza aplica lo que aprendiste es golpealo no es alguien que demuestra cordura y le enseña al estudiante a comunicarse a resolver los problemas no con los puños sino con la cordura con la lógica ok Germán cuéntame y aprovecho para tomarme un poco de agua buena noche maestro no se me me escucha bien se escucha muy bajito muy bajo ahora perfecto en todo caso justamente para poder resumirlo un poco hay que enseñar también con el ejemplo porque ahora con lo que es redes sociales o sea yo no puedo estar posteando que por decirle llevo una vida desordenada por así decirlo y mañana ha pasado a querer aconsejar a alguien y decirle no no hagas esto no está bueno que te vas a chupar todos los fines de semana por decirle algo pero sin embargo yo posteo fotos de borracheras de lunes a lunes solo solo por poner un ejemplo exacto muy bien buen ejemplo chévere germán muchas gracias por tu aporte permiso dime rubén yo particularmente a mis alumnos les enseño en esas situaciones hablar 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 y actuar porque calmas entiendes rehúyes y si te escapa de las manos actúas pero siempre le inculco esos tres principios primero hablar 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 y actuar muy bien por eso es que eres un profesor muy bien rubén por eso es que los grados que tenemos en el cinturón representa eso sabiduría no se olviden que el camino de los danes es el camino del dragón el camino de la sabiduría y cada nivel de grado te da un nivel de sabiduría ok como para finalizar la lámina el que podiste es alguien que usa el tiempo como un vehículo de transformación constructiva ok entonces tú estás como te digo con la responsabilidad de utilizar el tiempo para que la vida de las personas se transforme en algo constructivo en algo positivo no simplemente estás enseñando patadas y golpes es un estilo de vida y así es como el maestro Parker lo visualizó si él no lo hubiera visualizado de esa manera estaríamos haciendo MMA si te fijas si no tuviera esta pequeña parte del tiempo que es solo es el 80% del tiempo estaríamos haciendo MMA un poco más letal pero estaríamos haciendo eso y se convertiría en algo como un circo romano no sé si me explico entonces es muy importante que ustedes como que empoyistas tengan esto muy en claro por eso te estoy proporcionando estas ideas y como te dije al inicio y como te digo aquí en el escrito si te hacen sentido utilizas y si no las desechas no pasa nada simplemente al final tú verás la factura y qué tamaño de factura te toca pagar va a ser una factura positiva o va a ser una factura negativa depende de ti de qué es lo que hagas aquí y ahora con lo que estás aprendiendo nada más que eso y no es como para que tengas miedo sino para que te pongas pilas en cómo estás manejando el campo ok vamos entonces seguimos avanzando en este curso básico completo y disponible para ti con el pretendo con el pretendo iniciar una actividad educadora básicamente ese es mi trabajo y mi afán iniciar una actividad educadora que se puede usar en cualquier parte del mundo educar a los campoyistas que a su vez educarán a otros llevando así el estandarte a cada país y continente ok y eso es mi propósito básico crear campoyistas educados y que a su vez formen a otros nuevos campoyistas con un nuevo estándar en cada país y en cada continente afortunadamente tenemos la gente que está en cómo se llama esto a nivel de habla hispana pero quien sabe muy pronto lleguemos a nivel de la gente de habla inglesa anglosajona y podamos llegar a un mayor nivel pero todo eso dependerá del trabajo que hagamos en conjunto ustedes y yo ahora quien acepta el reto es la pregunta quien está de acuerdo en continuar con esta tarea educadora puede levantar el pulgar puede levantar la mano y dar un acuse de recibo que esté de acuerdo gracias Francisco Rubén Ítalo Ángela Rodolfo Ángel y a los demás no los puedo ver Franco Aarón Desmond Iván súper chévere muy bien chicos me encanta esa es la actitud bien cuéntame Wellington por favor tienes el micrófono para ti Wellington sobre eso sobre eso que estaba hablando la verdad es que no puedo he podido hablar en este momento porque aquí es muy tarde pero sí es una buena idea que ha propuesto sobre educar de manera estándar a nivel internacional con unas bases a nivel de ejemplo es bastante interesante el programa y la idea que usted ha dado es muy motivadora era lo único que quería decir gracias gracias Wellington y comprendo no te preocupes Wellington está en Gran Canarias España está haciendo un tremendo esfuerzo al estar conectado a esta hora para ellos desde madrugada Jermis cuéntame desde Brasil ya se arrepintió ya bueno no importa ok entonces que buscamos acciones que no estén fomentando un rápido desarrollo de habilidades cualquier obstrucción perdón voy a repetir eso cualquier obstrucción sea física o mental que impide el flujo del movimiento entrenamiento o estudio inconsciencia en el proceso de aprendizaje o entendimiento del sistema datos o información omitidas pasadas por alto o entendidas superficialmente ok fíjate estos cuatro puntos que te estoy dando que buscamos acciones que no estén fomentando un rápido desarrollo de habilidades cualquier obstrucción sea física o mental que impide el flujo del movimiento entrenamiento o estudio inconsistencia en el proceso de aprendizaje o entendimiento del sistema datos o información omitidas pasadas por alto o entendidas superficialmente como vimos en la sesión anterior con el tema del campo se adapta a mí o yo no al campo ¿vieron? son datos que son mal entendidos o es una información entendida superficialmente ¿me explico? entonces así es como funciona esto eso es lo que buscamos y ustedes también pueden buscarlo en su entrenamiento personal en sus estudiantes si quieren ayudarlos pues anoten bien esos cinco puntos esos cuatro puntos bien quiero darte 14 fundamentos del pensamiento 14 formas de cómo pensar de cómo analizar y cómo actuar en base a lo que el campo nos enseña entonces te dice uno basa tus decisiones con una filosofía a largo plazo incluso a expensas de objetivos de corto plazo ¿cómo sería esto? a ver ¿quién me puede dar un ejemplo? del ítem número uno basa tus decisiones con una filosofía a largo plazo incluso a expensas de objetivos de corto plazo Maestro cuéntame o sea yo lo veo así como te dice a corto plazo que alumnos que quieran solamente no dedicarse a eso sino si no ese es un corto plazo sería solamente no sé cumplir el objetivo de siempre no sé esos sueños llegar a ciclo negro y quedar con eso sí pero fíjate lo que dice el ítem basa tus decisiones con una filosofía a largo plazo ¿cómo sería eso? basa tus decisiones con una filosofía a largo plazo basa nuestras decisiones en una filosofía a largo plazo por ejemplo el tigre por ejemplo en el logo original del parque el tigre está viendo hacia arriba entonces una filosofía puede ser que siempre miremos hacia arriba que siempre emulemos el ejemplo de nuestro maestro el ejemplo de nuestro mentor en lo que es el campo y que tratemos en lo posible de emular su ejemplo a expensa de los objetivos a corto plazo que es que aprender estudiar observar entre tantos otros objetivos que te tienes que poner para llegar a ser para llegar a a captar lo máximo de tu maestro muy bien excelente muy buena intervención gracias ángel cuéntanos bueno maestro pienso que cuando hablamos de basar decisiones conforme o con una filosofía a largo plazo estamos hablando que todas las decisiones y todos los vamos a decir las ideas que uno comienza a plantear hay que filtrarla mediante la filosofía por la cual uno vive en el caso del campo analizar las situaciones conforme a lo que nos enseña para poder tomar decisiones incluyendo los objetivos a corto plazo también muy bien ángel exacto cuéntame para mí es no simplemente aprender el programa las 154 técnicas las formas los freestyle sino creo que hay que perdurar en el tiempo llevando un legado creo que eso es lo más importante y a eso hace referencia a lo que se está hablando ahí en cuando pasar las decisiones a largo plazo para mí muy bien tienes razón muy bien Robert gracias ahora les doy una idea como para que vean toma tus decisiones con una filosofía a largo plazo ¿alguno de ustedes ha pensado vivir del campo? que todos tus ingresos vengan del campo y no de tu otra profesión digo yo ok y si lo has pensado ¿qué tanto están tus acciones con esa filosofía? le quiero hacer una acotación y bueno acá en el diplomado pues hay varias personas que me conocen y me distinguen yo si he pensado en ver a futuro en vivir del campo pero yo tengo no sé si se llama un defecto o no sé si puede hacer una virtud y es que yo soy un libro abierto con todo aquel que quiera aprender y que se me acerque incondicionalmente sin cobrarle o sin pedirle algo a cambio ¿me entiende? por eso le digo no sé si es un defecto o una virtud yo todo lo poco o lo mucho que sé quien se acerca a mí con en realidad humildemente a querer aprender a querer superarse esto yo no no he sido eso que le digo mira pero tú sabes que el conocimiento pues tiene un precio ¿no? y entonces eso te vale no he podido en la vida porque siempre me agarran como se dice en el vocabulario popular no sé cómo dirán en Ecuador ¿no? pero en Venezuela sí se me agarran mango bajito y entonces comienzo a enseñarles y a darles información y bueno soy así pues está bien bueno dime los resultados eso te ha funcionado te ha dado los resultados que esperas para vivir del Kenpo ¿sabrás? no, no supongo que no bueno ahí tienes tu respuesta ok entonces es como no es que te digo renuncia a tu trabajo y dedícate al Kenpo para nada es como para darte un ejemplo de cómo se basa tus decisiones con una filosofía de largo plazo incluso a expensas de los objetivos de corto plazo por ejemplo yo hice un sondeo en el primer diplomado y les pregunté cuánto pagarían por un diplomado hubo desde gente que me dijo que pagaría ocho dólares hasta gente que pagaría mil quinientos dólares ok y yo dije bueno digamos que en promedio valdría si irnos a los extremos unos 90 dólares ok entonces basado en mi decisión con mi filosofía a largo plazo es más importante para mí que el Kenpo crezca y obtenga su estatus y se coloque a nivel mundial en el sitial que se merece a expensas de regalar el conocimiento y que me pueda generar dinero pero es porque mi filosofía está enfocada a algo más grande porque mi filosofía está enfocada a que cada uno de ustedes pueda mejorar su Kenpo que si yo aporto una nueva idea y como decimos humildemente un granito de arena y aunque alguien me dijo que era una volqueta de arena el aporte es como ves ir conectando las cosas porque yo sé que a largo plazo el American Kenpo va a estar en su estatus mundial es como cuando pones los autos de la Fórmula 1 a competir verdad entonces está Ferrari McLaren y otros autos no soy muy fanático del automovilismo pero es más o menos estar en ese nivel entre los autos de lujo compitiendo entre ellos y que cada piloto de ese auto de lujo sean cada uno de ustedes no que estén compitiendo con los Volkswagen los Chevrolet sin menospreciar o desmerecer esas marcas pero si me explico puede estar compitiendo en esta liga o puede estar compitiendo en esta liga y si el Kenpo sube a esta liga de una u otra manera a todos nos conviene no sé si me explico la idea deme like si me entendió y haga así si no me entendió gracias 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 a los que me están mostrando ok entonces van viendo el punto esa es una filosofía a largo plazo por eso te digo vas a tus decisiones con una filosofía a largo plazo incluso a expensas de objetivos de corto plazo como podría decir ganar dinero número dos crea un flujo continuo del proceso para manejar los problemas eficazmente crea un flujo continuo del proceso para manejar los problemas eficazmente a ver como entendieron eso déjeme saber por favor como siempre no todos a la vez de uno en uno por favor y me gustaría escucharlo a la mayoría porque ya todos están interactuando casi siempre los mismos me gustaría escuchar a los demás ser un campodista activo no solo un oyente sino un participante también tienes derecho a aportar tus ideas son válidas no importa el rango que tengas no importa el nivel que tengas tus ideas siempre son válidas yo sé que a veces es medio complejo salir de la mentalidad de clase media pero vamos a tener que esforzarnos y salir de esa mentalidad para poder conseguir los objetivos ok Rodolfo cuéntame vamos a ver si ahora si ya valió tu audio Rodolfo ¿me escucha bien maestro? ahí ese punto creo que se refiere a que todo hay que manejarlo todo de manera práctica para resolver los problemas de la misma forma no 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 va por ahí me escucha yo se cortó a ver hay más que quiere intervenir levante la manito yo tengo un botoncito que dice levantar la mano y a mí me aparece en la pantalla una manito entonces ahí les puedo dar la palabra Wellington por favor bien por lo que yo entiendo es que creen la forma para poder llegar al objetivo que anteriormente estaba hablando para poder corregir todos los problemas la manera en este caso por lo que se entiende es en este caso es aplicar un granito de arena para poder conseguir el objetivo que usted está llevando pues esto es la misma forma crear una forma indirecta o directa para poder llegar a donde queremos es algo más práctico que que estar sin hacer nada vamos a entender exacto Wellington muy bien es mejor hacer algo que no hacer nada muy bien me gustó ese resumen bien güeyito muchas gracias alguien más que quiera dar su opinión Erickson cuéntanos buenas noches yo creo que es crear una digamos una forma o una manera estratégica de resolver ciertos problemas de una manera más precisa más más hace al conocimiento del día a día en este caso de una forma distinta una pequeña opinión todas las ideas son muy bien muchas gracias por tu idea Ángel bueno para mantener el flujo continuo del proceso que estamos hablando hay que basarse en el punto anterior o sea mantener nuestras decisiones enfocadas en una sola filosofía para que ese flujo pueda ser continuo de esta manera podamos resolver y filtrar los problemas por esa misma filosofía y dar soluciones eficaces bien buen punto gracias Ángel alguien más cuéntame Rubén para mí es como crear un hábito máster el hábito es algo que todos los días hace de la misma forma con el fin de lograr un objetivo entonces para mí ese flujo es crearlo como un hábito sí puede ser muy bien gracias Rubén ¿quién más? a ver me escucha me escucha no muy bien un poquito más fuerte Yasmin que si me maestro ¿me escucha ahora? sí ahora sí saludos yo pienso que crear un flujo continuo es dar una buena enseñanza para que yo para manejar un buen aprendizaje pues si yo estoy dando una buena enseñanza un flujo continuo de aprendizaje mañana en un tiempo puedo manejar eficazmente los problemas muy bien así es excelente muchas gracias Yasmin Klinger Buenas noches que tiene Buenas noches Buenas noches maestro cuando habla usted de crear un flujo crear un flujo es simplemente que los esfuerzos que vas a a poner para que tu meta sea lograda en este caso si tu meta es ser un mejor profesor es que no desmayes si vas a hacer algo aunque sea pequeño que sea constante eso es la definición de lo que es un flujo que sea constante muy bien así es gracias Klinger cuéntame Framir estaba quería sacotar algo gracias Klinger Master bueno lo quité la manito porque era más o menos lo mismo que dijo el compañero Klinger este flujo es para mi continuidad verdad entonces o sea que no debe parar debe la enseñanza debe continuar y traspasarla de un alumno a otro ok y este del proceso para manejar los problemas eficazmente bueno bueno pienso yo que el mismo hecho de ser que empodistas como dijimos anteriormente nos da la capacidad de nosotros de resolver los problemas verdad este por medio de todos nuestros conocimientos y nuestras capacidades ok nos la traje por ahí ya eso sería todo Master muy bien gracias Premier Jermis cuéntame crear un flujo estaba pensando que crear es es lo que nosotros nos basamos también somos artistas marciales y los artistas crean entonces primeramente nosotros tenemos que crear nuestro flujo y me vino a la mente de Light Sword que es una de las técnicas más conocidas y que repasé mucho y como uno crea un flujo continuo hablando de esta parte práctica a medida que vas avanzando de de cinturones a medida que vas avanzando en edad ya no ves de Light Sword como la veías cuando iniciaste ya la vas viendo diferente eso para mí es crear un flujo continuo ¿por qué? porque puede ser un problema que tú digas no otra vez la misma técnica o en fin a veces en la vida hay cosas que se nos repiten más si nosotros creamos un 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 flujo y como tienen el punto número uno hacemos una base luego creamos un un flujo luego utilizamos y nivelamos que esas son las palabras claves vamos a tener una base muy fundamental en nuestra vida para desarrollar problemas para encontrar soluciones perdón muy bien gracias Jermis muy acertadas palabras bien ahora un ejemplo un poco más sencillo para que ustedes puedan visualizar más fácil si yo tengo un problema por ejemplo quiero irme de vacaciones al mar Caribe ese sería un problema verdad porque quiero irme al mar Caribe pero no tengo por decirte el dinero para hacerlo entonces cuando creo un flujo continuo por ejemplo voy ahorrando voy ahorrando voy ahorrando voy ahorrando entonces pero no es que deposito un mes y al otro no entonces no deposito una semana y a la segunda semana vuelvo a depositar un poco más y a la tercera semana un poco más y así hasta las 40 semanas si te toma 40 semanas que es un año por ejemplo reunir la cantidad que necesitas pues viste cómo creas un flujo continuo para manejar un problema de manera eficaz y manejar problemas que puedo irme de vacaciones lo mismo puedes hacer en el campo creas procesos que tengan continuidad para solucionar los problemas de la enseñanza del campo la enseñanza del campo tiene muchos problemas que no se están manejando pero cuando tú puedas observar cuáles son esos problemas que tú tienes en la enseñanza del campo vas a poder crear las soluciones eficaces para que este flujo pueda ir reparando esos problemas que se vayan encontrando ok dicho en otras palabras un poco más simples por ejemplo en mi organización tenemos un departamento que se llama el departamento de calificaciones y hay un dentro del mi organigrama tenemos un puesto que se llama el instructor de a ver déjame la palabra de reparaciones entonces ese instructor es el que se encarga de correcciones perdón es el instructor de correcciones y es el que se encarga de corregir a todos para calificarlos y si estarán bien aprobarlos para el siguiente nivel o si no regresarlos y corregir donde están teniendo una falencia entonces yo implementé ese departamento dentro del organigrama de mi escuela para que continuamente se pase por ese departamento de correcciones y se verifique que se está haciendo cada vez mucho mejor ¿ves? entonces hay alguien que se encarga cuando son cinturones bajos tengo un instructor asistente que se encarga de eso cuando tengo los instructores de rango superior yo mismo me encargo de hacer eso ¿me explico? entonces eso es crear un flujo continuo del proceso para manejar problemas eficazmente entonces si yo me aseguro que mis estudiantes obtengan el nivel y el estándar que ellos necesitan ¿ok? eso es como crear un flujo continuo del proceso para manejar problemas eficazmente esto viene por ejemplo de la teoría de las de las empresas que es la reingeniería de procesos muchos lo deben conocer como reingeniería de procesos sino que yo lo transformé y lo puse más sencillo al menos para mí creo que es sencillo ¿no? no sé si fue sencillo para ustedes coménteme y déjeme saber sus ideas sobre este punto 2 mientras tanto discúlpenme tomo agua Framir cuéntame o sea lo que estoy entendiendo Master es que cuando hablamos de crear un flujo continuo estamos hablando simplemente de la constancia que debemos tener para resolver los problemas ya sean a corto o a largo plazo ¿correcto? correcto pero tienes que poder observar cuál es el problema para poderlo reparar claro si no has observado cuál es el problema no lo vas a poder reparar la palabra maestro ajá gracias Framir hola hola sí cuéntame en realidad debería tener bueno es parte de un método también ¿no? parte de un método para poder observar lo que es el problema el análisis y ahí que ir yendo así ¿no? exacto sí yo utilizo algo que se llaman listas de verificación que a mí me permiten crear un servicio estándar a todos mis estudiantes ok pero bueno ahí cada uno puede innovarlo ir hablando con su maestro con el jefe de su organización y pedirle pues que haga algo así si ustedes gustan desean si es que no existiera ok bien vamos al punto 3 utiliza el método 10x push para elevar tu acción personal y la de tus estudiantes ¿cuál es la traducción de push? Framir que está en la Florida empujar 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 con el mismo objetivo claro tú tus estudiantes tu personal administrativo si tienes personal administrativo tu pareja y hasta tu perro tiene que conocer el propósito y empujar hacia ese propósito hacia esas metas u objetivos ok entonces todos tienen que empujar juntos porque si tienes un estudiante que no esté alineado con los propósitos metas objetivos de tu organización pues simplemente es alguien que está estorbando y no merece estar ahí hay estudiantes que les encanta el chisme hay estudiantes que les encanta el quempo caníbal ¿no? que habíamos topado en el capítulo anterior los quempoistas caníbales entonces si no ellos no se alinean pues los desechas prefiero perder una mensualidad que tener que aguantarme alguien así hay en todos lados y en todos los ámbitos y esferas de la vida ok entonces este es un método en que todos deben empujar para alcanzar las metas de su organización de su escuela de su estudio mira que te estoy dando pensamientos fundamentos del pensamiento de cómo pensar nuevas ideas para que sepas cómo poder poner la función en marcha y sólo así tú podrás subir al siguiente nivel sólo así podrías hacer y llegar al famoso estado del over skill ok cuarto nivel a la carga de estudio y entrenamiento de una proporción de dos a uno muchos lo hacen al revés ok ¿está claro el punto cuatro o no? si alguien no entendió levante la mano para poder explicar si no sigo a ver Erickson cuéntame gracias por levantar la mano no 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 entendí muy bien esa parte ¿cuál? me escucha si te escucho muy bien me oye me oye ahora sí ah ok no esa parte que dice sobre el nivel a la carga de estudio y entrenamiento de una proporción de dos a uno tengo una disyuntiva si puede explicarlo con mejor precisión claro que sí con mucho gusto todos tienen la misma duda sólo Erickson Ángel también Francisco también Rodolfo cuéntame ¿cuál es algo maestro? ajá yo lo entiendo como que bueno entrena dos horas estudia cuatro horas en la práctica exactamente si vas a dedicarte una hora de entrenamiento tienes que dedicarle dos horas de estudio del Kenpo hablando netamente del Kenpo si tú quieres llegar a hacer al estado de overskill tienes que aplicar esta proporción dos horas de estudio y una hora de entrenamiento si lo haces al revés es la secuencia equivocada y de seguro te vas a ir de bruces ok así que creo que quedó más claro para todos ¿por qué? porque Kenpo está tiene pequeño defecto de entrenar más y pensar menos ok de golpear más y pensar menos pero cuando me refiero al estudio en la proporción dos a uno es que tengas que hacer esas dos horas de estudio productivas no que me voy a sentar a ver no sé te digo porque ha pasado una hora voy a ver un video de Larry Taito y de otro lado otra hora voy a ver el video de Richard Planas y no después voy a ver a Jeves Pigman y no después voy a ver a Tabatabai y después voy a ver a Vigorux o Franz Soto y así eso no es estudiar ok lo que debes hacer si quieres mejorar es coger los libros de Maestro Parker y ponerte a estudiar durante dos horas lee el Infinite Insights pero entendiendo y comprendiendo página por página y después cuando entendiste si leíste por ejemplo leíste un capítulo vas al mat o al tatami y te pones a practicar lo que estudiaste así es como yo lo hago y por eso es que te hablo de esta proporción dos a uno yo no voy y me pongo a practicar y después estudiar no yo cojo primero estudio y después cuando tengo las nuevas comprensiones voy al mat al tatami o al dojo al estudio al academia como lo quieras llamar y me pongo a practicar lo que aprendí ok entonces ese consejo te doy espero que te sirva estamos hasta ahí right 5 crea una cultura de reingeniería para reparar los problemas para obtener calidad desde el primer momento que va ligado con el punto anterior a ver que me da su opinión del punto ya maestro cuéntame tal cual tal cual como usted lo decía la reingeniería va de la mano con el flujo este tenemos que estar en constante evaluación como hacen los administradores de empresas supervisión control y eso se va siempre en el mismo plan o sea siempre uno está chequeando que toda la estructura o todo en este caso toda la escuela funcione de la mejor manera exactamente muy bien gracias maestro como usted lo decía al principio en el concepto de de campo hay que cuestionarlo esa es la la reingeniería modificar las cosas cuestionarlas por ejemplo si hablamos de ingeniería algo fue construido antiguamente ya para este tiempo hay que reingenierarlo hay que colocarle lo que es la prevención antisísmica en fin eso es reingeniería pienso yo que se adapta a cuestionarlo y lo que estaba diciendo el compañero es control seguimiento si lo que le faltó fue seguimiento al final ajá mira lo que dice crea una cultura de reingeniería para reparar los problemas que es una cultura a ver porque van están divagando en los conceptos pero que es una cultura es como por ejemplo no sé San Valentín es parte de una cultura universal navidad es parte de una cultura universal que cultura tienes en tu estudio de reingeniería para reparar problemas es como profesionalizar o mejorar lo que ya haces buscar la forma de profesionalizar tu academia tu escuela tu doble profesionalizar tu trabajo exacto es alguien que ya sabe lo que tiene que hacer para hacer algo entonces como te digo la navidad que dice la cultura de la navidad que compras regalos que es tiempo de paz y amor que tienes que preparar el pavo que tienes que preparar esto o aquello y ves y toda esa cultura todo el mundo la conoce y todos nos ajustamos a esa manera de pensar ¿y qué tal si hacemos eso mismo para reparar los problemas en el campo? ¿por qué no crear una cultura para reparar los problemas del campo? pero no es la cultura de desdeñar a las personas de criticarlos y hacerlos pedazos sino una cultura de ayudarlos a crecer de apoyarlos ¿por qué no crear una cultura así? ¿me explico? para obtener calidad desde el primer momento como una tradición mágica exacto ese espíritu debe gobernar tu estudio ese espíritu debe gobernar tu organización en que el estudiante desde que entra sienta eso es como la cultura a nivel de empresas la cultura empresarial ves y todos se aplican a la cultura empresarial a la filosofía de vida no sé si tienen por decirte la cultura de tomar café a las 10 de la mañana o hacen una pausa activa o hacen un break no sé entonces una cultura organizacional ¿me explico? entonces cada uno de ustedes que son dueños de escuelas directores de escuelas o están involucrados en la enseñanza del campo tienen que crear una cultura de reingeniería para reparar los problemas del campo simplemente me olviden la opinión seis alguien quería decir algo perdón creo que les corté ¿no? bueno que yo me refería que es como una tradición ajá digámoslo en ese aspecto de crear una cultura a nivel de ingeniería todo lo que nos basamos a lo que se refiere a usted sobre crear una cultura o crear unos métodos unos basamentos a nivel de a los estudiantes o nosotros mismos en el caso como usted se explica a nivel empresarial donde se entra una hora o hacen una toma en café o una hora específica es como una tradición que debemos crearle a nuestros alumnos para ir resolviendo ciertos problemas o inconvenientes que vayan teniendo durante el entrenamiento o en su vida diaria es correcto una así yo lo veo de esa mujer muy bien excelente bien entonces el punto número se dice las tareas y los procesos estandarizados son la fundación para el desarrollo contigo y fortalecimiento de los campoístas repito las tareas y los procesos estandarizados son la fundación o la base lo fundamental para el desarrollo continuo y el reforzamiento de los campoístas si tú no tienes un método de entrenamiento si no tienes un método de aprendizaje no tienes un método de estudio no tienes un método de enseñanza pues simplemente estás haciendo chapucero no sé si le dicen así en sus países si es igual el significado de chapucero todos lo entienden no chapucero es como una persona que es un aficionado a hacer algo no lo hace de manera profesional ese es un chapucero y hace chapucerías se hace cosas como los maestros grasfiteros que arreglan una cosa y dañan otra ese es un chapucero o los mecánicos que no arreglan bien y te arreglan algo y te dañan otra cosa para que regreses y te engañan y te roban ese es un chapucero ok Fran Mir cuéntame no no la definición de chapucero quería decir que bueno son personas mediocres pues que hacen trabajo de manera mediocre exactamente entonces en eso se convierte el campo en un campo chapucero si no aplicas el punto 6 entonces va a haber y existir muchos chapuceros del campo crudo pero es real entonces comienza a inventarse el agua tibia y dicen no es que yo ya sé todo yo pues voy a crear mi propio estilo y yo me voy a poner mis propios grados está bien es válido pero cuando no es algo que sea estándar simplemente a la larga o a la corta va a caer como un castillo de naipes ok así que muy pilas en no ser unos campodistas chapuceros punto 7 usa la velocidad perceptual para visualizar predecir problemas futuros u ocultos mira ese tip superior ese ya es un dato superior que te metí ahí usa la velocidad perceptual para visualizar predecir problemas futuros u ocultos esa no te la voy a explicar mucho más bien voy a dejar que tú la descubras por ti mismo los que saben de qué tiempo saben de qué velocidad me estoy hablando y si no sabes de qué velocidad ve y búsquela en la enciclopedia del tiempo investiga lo que es la velocidad perceptual lo único que tienes que entender es que para que debes usarla para visualizar y predecir problemas futuros u ocultos ok es como es como si es como si en tu mente tuviera esos trailers que pasan cuando estás viendo una serie cómo sería eso Rubén bueno tú sabes que los trailers te dan un adelanto de lo que va a pasar en el próximo capítulo no yo veo yo veo esa velocidad perceptual de esa forma o sea algo que tú debes percibir siempre adelantante adelantarte a los acontecimientos que pueden suceder que pueden pasar bien muy bien gracias por tu aporte Rubén muy bueno como siempre ocho utiliza solamente tecnología confiable acuérdense la definición de tecnología que les di la clase anterior usa solamente tecnología confiable probada a fondo que sea útil a tu gente y a tus procesos ok y si no regresa y mira el primer video y ahí está la definición de tecnología ok entonces dice utiliza solamente tecnología confiable cuando hablo de tecnología no me refiero a la parte de moderna de usar equipos celulares y eso no entonces utiliza solamente tecnología confiable probada a fondo que sea útil para tu gente y a tus procesos nada más nueve crea instructor que entienda a fondo el trabajo que vivan la filosofía que sean capaces de transmitirlo a otras personas tu obligación como cinturón negro y más cuando ya estás de cuarto dan hacia arriba eso no quiere decir que los de otros de abajo no tengan responsabilidad pero cuando ya eres un head instructor o un instructor en jefe ya no estás para estar de chapucero si eres tercer dan cuarto dan ya tienes que ponerte las pilas y te digo crear un instructor que entienda a fondo el trabajo que viva la filosofía del campo más la filosofía tuya de tu organización y que sean capaces de transmitirlo a otras personas y por ejemplo y no es porque sea mi maestro pero yo creo que Larry es el que inspira esa filosofía del campo a otras personas y es capaz de transmitir esa energía esa no sé tiene una vibra especial el maestro Larry ahí tiene ese movimiento ahí todo artístico elegante ven como inspira a muchos entonces igual tú tienes que trabajar en eso en especial si eres cinturón negro si eres cinturón si no eres cinturón negro igual la responsabilidad es tuya si eres cinturón amarillo recuerda que hay cinturones blancos el único que tendría excusa es el cinturón blanco estaría perdonado en algo pero si ya tú tienes un grado recuerda que hay gente abajo que te está mirando ok desarrolla gente y equipos excepcionales que sigan la filosofía del campo y la tuya no pierdan el tiempo en dar las citas de campo ok no pierdas tu tiempo Marte dime disculpa le quería hacer disculpa no una pequeña idea mía y ni tampoco los blancos serían la excepción porque fíjate que los cinturones blancos ya dieron un paso en tomar la decisión de comenzar un arte marcial ejemplo el campo y por debajo tendrían a todos aquellos que todavía no han dado ese primer paso de siquiera comenzar si podrían influenciar pero recuerda que estamos hablando ya que son capaces de transmitir pero es un buen punto y está muy bien ya pueden influenciar ya serían como unos influencers ahora estamos todo el mundo somos influencers eso es correcto unos más famosos que otros nada más ok sí entonces no te olvides desarrollar equipos excepcionales y por eso te digo no des clases de Kempo si vas a dar clases de Kempo mejor no lo hagas si no estás parado frente a tus estudiantes para crear algo excepcional mejor juega nomás el gui y el cinturón dedícate a otra cosa si estás parado frente a tus estudiantes es para desarrollarlos para incrementar sus habilidades para hacer seres excepcionales que sigan la filosofía de este arte llamado Kempo y de la tuya y si no estás haciendo eso pues dedícate a otra cosa mejor porque el Kempo ya está muy lleno de personas que operan de esa manera ok 11 respeta a tus estudiantes pero siempre desafíalos e impulsalos a mejorar no creo que necesita mucha explicación vamos al punto 12 míralo por ti mismo y ve y cerciórate tú mismo para que sea verdad para ti no creas en chismes no creas en murmullos no creas en palabras pues elciórate por ti mismo ah no que fulano es esto y que tal maestro es esto y que tal maestro es esto bla 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 está bien o sea si tú lo viste es chévere yo no lo he visto entonces no puedo opinar de él ok no opinas de nadie sin conocerlo dice 13 toma las decisiones considerando a fondo todas las opciones pon en marcha las decisiones rápidamente ah es que no sé si pagarme el curso de Kempo no sé si ir al seminario ah es que no sé si tenga la plata o sea no estás tomando la decisión por el Kempo toma las decisiones considerando a fondo todas las opciones pon en marcha las decisiones rápidamente si ves que es algo de bienestar para ti ponte en causa y hazlo si tienes que invertir un dólar si tienes que invertir cinco dólares si tienes que invertir mil dólares inviértelo porque ya viste ya observaste tomaste miraste las opciones y llegaste a una conclusión aprovecha esa conclusión toma las decisiones no te quedes en el punto del será quizás quizás sí quizás no estás perdiendo tu tiempo y tus habilidades ok y 14 transformate en un Kempoista que aprenda con la reflexión y con la mejora continua si no estás aprendiendo de dar reflexiones y no estás mejorando continuamente ya sabes qué clase de Kempoista eres no sé quién está jugando con el micrófono ok vamos a controlar eso por favor si no simplemente pueden salir de la charla Erickson tienes algo que comentar último que estaba diciendo yo en este caso yo lo llevo a los cuatro acuerdos no sé si has leído de ese libro de Miguel Ruiz en el caso de los cuatro acuerdos hay dos acuerdos que dicen no te lo tomes personalmente ni hagas su posición cuando te tomas las cosas personalmente en este caso cuando tomamos en el caso de la número 13 que tomamos las decisiones considerando suena a fondo en el caso como usted dice si lo hago pero este va a costar mucho no tengo el dinero o no sé si me va a salir bien o etc recuerda que cuando uno hace una inversión cueste mucho cueste poco es una inversión para uno mismo es para el conocimiento de uno para el aprendizaje y la evolución de nosotros como personas y en el caso de no hacerlo no suponerlo es cuando hacemos lo que dice el punto número 12 desalcionarse de las cosas que es cuando lo que se vio de lo que es el campo creo que es vikingo porque ya dijo usted no recuerdo bien la palabrita entonces es cuando empezamos a opinar o suponer de personas que no saben alguna cosa o empezamos a hablar mal de algún maestro o algún alumno que se yo entonces yo en ese caso yo lo llevaría a los cuatro acuerdos para no liberarnos de esa miseria del mundo para conocer la mejor perspectiva de la persona es así como yo lo vería en este caso muchas gracias bien esas son 14 ideas que les presento para que cada uno de ustedes vea lo que más les hizo sentido y lo que les pueda servir o no como os dije si les hace sentido úsenlas aplíquenlas y si no pues deséchenlas y bueno vamos a hablar del siguiente tema que son los cinco principios del pensamiento ya les di 14 ideas ahora vamos a ver cómo pensar con esas ideas ok entonces el primer principio dice define el valor del campo desde un punto de vista solucionador no es que el campo ya no sirve porque fue creado en 1950 y que Parker no tuvo toda la visión y que ya los peleadores ahora son más rápidos que son más no sé qué ok entonces define el valor del campo desde un punto de vista solucionador la mayoría de las personas quieren encontrar una solución no quiere escuchar tus excusas del por qué no ok ese es un principio de cómo pensar con respecto al campo ok no seas de los chapuceros del campo ok piensa y define el valor del campo desde el punto de vista solucionador imagínate Ed Parker se sacó ay cómo decir que no suene tan grosero se esforzó demasiado para crearte 154 técnicas más extensión una gota gorda maestro eso gracias 12 formas 10 sets freestyles la ciencia todo para qué para que venga un idiota y diga es que eso no sirve no lo enseño o sea estás mutilando el campo ah no mejor me voy a dedicar al ponfai para para punto pare punto pare ya listo eso es campo o sea dónde estamos mira qué valor le estás dando al campo algo así de algo una obra magistral una obra de ingeniería una obra de arte impresionante la reduces a una tonterita así solo por la estupidez de no poder estudiar de no poder comprender de ser un chapucero de campo y no meterle los huevos suficientes al estudio por buscar el camino fácil y lamentablemente y lamentablemente de eso abunda máster y no es es por no poder es por no querer porque vulgarmente como se dice no se les da la gana de mejorar y entonces donde vienen a inventar y a ellos a hacer su campo personal y enseñarle mentiras a sus alumnos de una base que ya está predestinada y creada por Parker yo siempre he sido precursor de que está bien que tú innoves y que actualice algunas cosas pero siempre trabajando sobre la base cuando tú cambias la base automáticamente dejo de ser el campo y puedes hacer otra cosa típica de los chapuceros como usted lo está diciendo exacto gracias Rubén gracias concuerdo contigo ven entonces de qué hablamos cómo estás midiendo el valor del campo dos identifica tu valor potencial elimina acciones superfluas encontrando acciones que no agreguen valor o no contribuyan a la supervivencia cuál es tu valor potencial como que empuista qué eres capaz de hacer como que empuista así es que yo puedo hacer todas las técnicas en dos minutos estoy hablando vainas pero es como para el ejemplo identifica tu valor potencial no es lo mismo decir yo puedo a yo hice si yo también puedo tener el décimo dan cuántos han llegado al décimo dan por algo están ahí pero alguien osa criticarlos y por qué tú no has llegado ahí si tan bueno eres para criticarlos me explico entonces identifica tu valor potencial cuál es tu potencia de Kempo y elimina todo lo que no sirva para que tú puedas desarrollar tu valor potencial como que empuista crea crea un flujo haz que todo el sistema que empu fluya suave y directamente perdón haz que todo el sistema que empu fluya suavemente y directamente de un paso que agregue valor a otro desde los básicos hasta las extensiones vuelvo y repito crea un flujo haz que todo el sistema que empu fluya suave y directamente de un paso que agregue valor a otro como siempre les digo como un engranaje que engrana con otro desde los básicos hasta las extensiones y hoy día les mostré un básico y una técnica de cinturón café muchos trabajaron y otros se quedaron sentados entonces cuál es tu valor potencial como que empuista si me explico es fácil estar cómodo sin defecto pero por qué mierdas no te pones en causa y te pones a hacer algo constructivo para el campo y no por el campo del mundo por tu campo si tú mejoras tu campo mejor el campo del mundo no miremos lo que hacen los demás mira lo que haces tú mismo y construye a partir de estos nuevos datos que te estoy dando de estas nuevas ideas un nuevo campo que fluya suavemente y directamente y que una clase agregue valor a la siguiente clase que desde los básicos puedas mostrar la belleza de los básicos a la belleza de las extensiones que pases de la fase o del estado de sofisticación al estado de la simplicidad y el estado de la simplicidad al estado de la sofisticación para que hagas un campo críptico y llegas al estado del campo creativo ¿me explico? entonces toma responsabilidad por el campo metele ganas no de hablar de acción produce el push ya vimos lo que significaba push una vez hecho el flujo serás capaz de producir respuestas estructurales de supervivencia en cualquier ámbito las técnicas tienen que impulsarte tienen que empujarte a un siguiente nivel de supervivencia el campo tiene que impulsar el nivel de supervivencia tienes que hacer el push constantemente empuja y empuja empuja y empuja hasta lograr las metas y propósitos y objetivos que tengas si no no estás haciendo campo y cinco persigue la perfección dice una vez que un campoísta consigue los primeros cuatro pasos se vuelve claro para él que añadir eficiencia siempre es posible ok cuando construiste los primeros cuatro pasos y los hiciste bien se vuelve claro para ti que añadir eficiencia siempre es posible siempre puedes hacer ejemplo más eficiente siempre puedes hacer el estudio más eficiente y siempre puedes hacer el entrenamiento más eficiente depende de ti de lo que hagas hoy y a partir de ahora con esta información y con estos datos que te estoy brindando ok y por cuestiones de tiempo vamos a dejar hasta ahí la plática de hoy preguntas cinco minutos de preguntas no questions no questions si no o terminamos ahí gracias gracias y